Lo primero que podemos destacar en el intestino grueso del equino es su gran volumen, que equivale aproximadamente a unos 130 litros. En este esquema tenemos una vista derecha del intestino grueso del equino y podemos distinguir el ciego con su cabeza o base y el vértice, el colon ventral derecho, la flexura external, colon ventral izquierdo, flexura pélvica, colon dorsal izquierdo, flexura diafragmática, colon dorsal derecho, colon transverso y colon menor. Estas diferentes partes que mencionamos también se pueden distinguir por sus diferentes números de tenias o bandas musculares. Otra característica importante del intestino grueso del equino es que hay cambios bruscos del calibre de las diferentes partes. Por ejemplo, a nivel de las válvulas iliosecal y secocólica, la flexura pélvica y cuando el colon dorsal derecho pasa al colon menor, aquí el colon transverso sería. El intestino posterior representa el 65% de la capacidad total del tracto digestivo del equino. El tránsito en el intestino grueso del equino es muy lento. Si consideramos el tiempo total de tránsito en el aparato gastrointestinal, vemos que representa un 80%. A menor peso específico del contenido secocólico va a haber mayor tiempo de retención en el intestino grueso. Los alimentos de menor peso específico van a corresponder a los alimentos más groseros o fibrosos. Los movimientos que vamos a encontrar a nivel del intestino grueso del equino son En el ciego, movimientos de mezcla y movimientos en masa. Este último movimiento, también conocido como gran peristaltismo, en el cual el órgano se repliega sobre sí mismo y vuelca su contenido al colon. En el colon ventral vamos a encontrar movimientos peristálticos, cuyo marcapaso está a nivel del ciego. Movimientos de mezcla que corresponden a las aculaciones de las austras. Y puntualmente a nivel del colon ventral izquierdo, también tenemos antiperistálticos, cuyo marcapaso está a nivel de la flexura pélvica. En el colon dorsal vamos a encontrar movimientos peristálticos y en el colon dorsal derecho, también vamos a tener movimientos antiperistálticos, cuyo marcapaso se encuentra a nivel del colon transverso. Estos movimientos antiperistálticos tienen la función de retener el alimento para permitir una mayor fermentación y por otro lado evitan el lavado de las bacterias. Fíjense también a estos niveles que lo habíamos mencionado en un principio, cómo se modifica el diámetro de las diferentes zonas. Estas zonas son muy comunes puntualmente esta, la flexura pélvica, en que se produzcan impacciones, que pueden llevar a un cólico al equino. Por último, en el colon menor vamos a tener movimientos de segmentación hiperistálticos. Estos movimientos de segmentación, la función que van a tener no es de mezcla como en las otras porciones, sino que van a ser para formar las boñigas de la materia fecal. Podríamos considerar al intestino grueso del equino como una gran cuba de fermentación, donde las bacterias van a atacar a cualquier tipo de nutrientes que haya escapado de la digestión del intestino anterior, pero su principal función es la fermentación de hidratos de carbono estructurales. Las características físicas del contenido varían en el transcurso de sus porciones. En el colon ventral derecho, el contenido es relativamente constante y las partículas y granos son fácilmente reconocibles. En el colon ventral izquierdo, el material se va haciendo más fluido, tomando en la flexura pélvica consistencia enteramente líquida. En el colon dorsal izquierdo, el material empieza a adquirir una consistencia semisólida debido a la reabsorción de agua. Y a nivel del colon dorsal derecho, es más espeso y se ven burbujas de gas. Esta cuba de fermentación, que representa el intestino grueso del equino, va a proveer un microambiente para la proliferación de los microorganismos. Al igual que vieron para los rumiantes, van a tener lugar procesos de fermentación y de síntesis microbiana. En el caso del equino, si comparamos con el rumiante, vamos a encontrar una menor densidad de bacterias y protozoarios. Por otro lado, en el caso de los hidratos de carbono solubles y de las proteínas, ya han sufrido la mayor parte de su digestión en el intestino anterior. O sea que llega una mucha menor cantidad de sustratos. Por lo tanto, esa fermentación y síntesis microbiana va a ser menor. Los hidratos de carbono que llegan en mayor proporción al intestino grueso del equino son los estructurales o fibrosos. Se considera que la capacidad de degradación de la celulosa en el intestino grueso del equino es la mitad de la observada en los rumiantes. El ciego posee mayor concentración de bacterias celulolíticas que el colon, pero el colon tiene mayor contenido. Por lo cual, el porcentaje de ataque a la celulosa y la producción de ácidos grasos volátiles es prácticamente la misma. La proporción de glúceos solubles que llegan al intestino grueso del equino es mucho menor, dado que ya fueron digeridos en su mayor parte en el intestino delgado. Los granos disminuyen el pH del intestino grueso. El pH que favorece la formación de ácido propiónico es de 5,8. El ácido propiónico se utiliza para la gluconeogénesis y tiene menor gasto metabólico para su utilización que el ácido acético. Los buffers que actúan a nivel secocólico son el fosfato y el bicarbonato provenientes del intestino delgado. Los productos de esta fermentación, que son los ácidos grasos volátiles, se van a absorber a nivel secocólico y también es importante la absorción de agua a este nivel. Si por un error de manejo se da un exceso de granos en la dieta del equino, la capacidad digestiva del intestino anterior se va a ver sobrepasada. Por lo tanto, va a llegar una mayor proporción de granos al intestino grueso. En esta situación se favorece la proliferación de las bacterias lactogénicas y la muerte de los otros microorganismos. Esto sucede cuando el pH secocólico baja a 5,5. La acidosis metabólica y la disbacteriosis que se produce por el exceso de lactato pueden dar lugar a diversos cuadros clínicos. Ejemplos de ellos son las diarreas, mioglobinurias o la infosura o la aminitis. Los productos que se liberan tras la muerte de las bacterias son tóxicos y generan inflamación. En el caso de la infosura, entre estos productos hay sustancias vasoactivas que van a llevar a una necrosis de las láminas epidermales y finalmente van a llevar de este casco que está normal a la separación del casco. Fíjense que todos estos cuadros son potencialmente mortales o pueden llevar a la eutanasia del caballo y todos se deben a un error de manejo dietario. La microbiota participa de diversos procesos, tanto fisiológicos como patológicos, más allá de los digestivos. Por ejemplo, se sabe que influyen en la inmunidad, también en el éxito o fracaso de diferentes tratamientos farmacológicos. Pero algo que me pareció totalmente novedoso, que se está estudiando mucho ahora, es que inciden en el comportamiento. Se habla de un eje cerebro-intestinal. Hay mucha literatura en humanos, pero también de a poco se está estudiando en veterinaria. En cuanto a la digestión de proteínas en el intestino grueso del equino, dado que la mayor proporción ya fue digerida a nivel del intestino anterior, solo llega de un 30% a un 40% para ser degradado por los microorganismos. Si se suplementa un equino con nitrógeno no proteico, como la urea, su mayor proporción también va a ser absorbida a nivel del intestino delgado y finalmente eliminada por orina. Solo un pequeño porcentaje llega al intestino grueso por vía sanguínea. Como ven, la situación es bastante diferente si comparamos con un rumiante, porque en el caso del equino, como pasa primero por la sangre, incluso se pueden llegar a producir intoxicaciones, más allá de que no puede aprovechar casi nada. Luego de la degradación microbiana, vamos a obtener, a partir de las proteínas dietarias, dependiendo del tipo de microorganismos, aminoácidos o amoníaco y esqueletos carbonados. A partir del nitrógeno no proteico, se va a obtener amoníaco. Cualquiera sea el origen de este amoníaco, cuando hay un exceso, el equino va a tener que valerse de la detoxificación hepática. Esto, como ven, no solo no puede aprovecharlo, este exceso, sino que gasta energía tratando de eliminarlo. De forma similar a lo que vieron para el rumen, en el intestino grueso del equino, también van a tener lugar procesos de síntesis microbiana. Se van a sintetizar aminoácidos y proteínas de alto valor biológico, por su alto contenido de lisina, y por otro lado, se van a sintetizar vitaminas, básicamente del complejo B. Sin embargo, a diferencia de los rumiantes, van a ser poco o nada aprovechados por el equino, dado que la absorción es muy pobre, y se eliminan, en su mayoría, por materia fecal. Si comparamos a un fermentador posterior, como el equino, con un fermentador anterior, como el rumiante, la densidad de microorganismos es menor para el caso del equino. Solo por ese motivo, cualquier sustrato que llegue va a ser menos atacado. En cuanto a la cantidad de sustratos disponibles para los microorganismos, también va a ser menor en el caso del equino, porque los hidratos de carbono solubles y las proteínas ya han sido digeridas en su mayor proporción en el intestino anterior. Por lo tanto, la producción de ácidos grasos volátiles y la síntesis de los microorganismos va a ser menor para el caso del equino. En cuanto a la utilización de nitrógeno no proteico para la síntesis microbiana, también va a ser menor en el caso del equino, dado que solo llega un pequeño porcentaje, porque en su mayor parte es absorbido a nivel del intestino delgado y luego eliminado por orina. Por último, la absorción de productos sintetizados por los microorganismos es menor en el caso del equino, porque si comparamos en el caso del rumiante, estos productos van a ser absorbidos a nivel del intestino delgado, que es un epitelio que está especializado en la absorción. Para el caso del intestino grueso del equino, esta absorción es menor y la mayor proporción de estos productos va a ser eliminado por la materia fecal. Por todos estos motivos, el equino es un fermentador menos eficiente que los rumiantes. Les dejo un resumen de lo que vimos de intestino grueso. Como conclusión general, podríamos decir que la forma de alimentación más adecuada, de acuerdo a la fisiología digestiva del equino, es suministrar en primer lugar el pasto, luego el agua y por último los granos. El pasto o los alimentos celulósicos aceleran el vaciado gástrico y van a ser eficientemente fermentados en el ciego y en el colon. El agua favorece el arrastre del pasto. Por último, los granos retrasan el vaciado gástrico y van a ser eficientemente digeridos en forma enzimática en el intestino delgado. Por otro lado, el tránsito en el intestino delgado es muy rápido. Al suministrar en primer lugar el alimento fibroso, de menor peso específico, este queda retenido en el intestino grueso. Esto no solo favorece la fermentación de los alimentos celulósicos, sino que hace que también los glúcidos solubles presentes en los granos permanezcan durante un mayor tiempo en el intestino delgado en contacto con las enzimas digestivas. Es decir, mejora la digestión de ambos tipos de sustratos. Hasta ahora, vimos en forma detallada cómo es la motilidad y la digestión en cada sector del aparato digestivo del equino. Nos resta ver una integración que les va a ser muy útil como resumen general de toda la clase. Para terminar, vamos a ver muy rápidamente, es lo mismo que ya vimos, solo que ahora lo vamos a ver para cada nutriente que sucede a nivel de cada sección del aparato digestivo del equino. Para ello, vamos a considerar fibra cruda, celulosa, hidratos de carbono estructurales, extracto no nitrogenado, que son los glúcidos solubles, que serían los azúcares y almidones, la proteína bruta, que sería la proteína dietaria más el nitrógeno no proteico, y el extracto etéreo, que son los lípidos. En cuanto a los alimentos fibrosos, podemos mencionar la importancia de la masticación. El 95% llegan al intestino grueso, donde son atacados por las bacterias celuloríticas con producción de ácidos grasos volátiles que se absorben a este nivel. Los glúcidos solubles sufren una fermentación leve en la zona aglandular del estómago. Hay producción de ácido láctico que se va a absorber en intestino delgado. El 80% de la digestión de los glúcidos solubles es enzimática y se produce en el intestino delgado. Van a participar las enzimas intestinales y pancreáticas y se va a absorber como glucosa. El 20% restante alcanza el intestino grueso y también va a sufrir fermentación por parte de los microorganismos. Va a haber producción también de ácidos grasos volátiles. En este caso, aumenta la proporción de ácido propiónico, que recuerden que es gluconeogénico. Si por un error de manejo se produce una sobrecarga de granos, puede haber una fermentación láctica que es indeseable porque puede llevar a una acidosis y a una disbacteriosis y generar diversos cuadros clínicos. Los microorganismos del intestino grueso tardan en adaptarse a nuevos sustratos. Por lo tanto, los cambios en la dieta siempre deben ser graduales. La digestión de proteínas en la zona glandular del estómago equino es intensa pero breve. La secreción de ácido clorhídrico es continua en el equino. El principal sitio de digestión de las proteínas es el intestino delgado. El 70% se digiere de forma enzimática con la participación de las enzimas pancreáticas intestinales. Luego de esta digestión se van a absorber como aminoácidos dietarios. El 30% restante alcanza el intestino grueso donde va a ser atacado por las bacterias con producción de amoníaco. El nitrógeno no proteico como la urea se va a absorber en su mayor parte en intestino delgado va a pasar a la sangre y de allí va a ser eliminado a través de la orina. Solo un pequeño porcentaje llega al intestino grueso por vía sanguínea y también al ser atacado por los microorganismos va a producir amoníaco. Las bacterias pueden aprovechar este amoníaco y pueden sintetizar aminoácidos bacterianos y proteínas de alto valor biológico por su alto contenido de lisina. Cualquiera si era origen de este amoníaco si año en exceso va a ocurrir una detoxificación hepática con gasto de energía se va a producir urea que se va a eliminar por la orina. También va a haber síntesis bacteriana de vitaminas del complejo B. Los productos bacterianos van a ser poco o nada aprovechados porque su absorción es muy pobre y se eliminan por lo tanto casi todos por materia fecal. Por último la digestión de lípidos es muy eficiente en el equino. El 90% se digiere en forma enzimática en el intestino delgado. Las secreciones biliar y pancreática son continuas. Se secreta un gran volumen de lipasa pancreática. Luego de la digestión los lípidos se van a absorber en forma de ácidos grasos dietarios. Aquí les dejo el esquema completo para que lo usen para repasar. las secreciones las secreciones las secreciones